Se olvidó un amigo de ustedes ¿Amigo no? A ver si reconocemos de quién es Que estuvo en tu actor Ya sé de quién es eso Todos sabemos, creo A ver el chat Iconic ¿Cómo? Que estoy... O sea, no sé si... ¿Y vos le mandaste mensaje? Mi cabeza está flotando ¿Eso se lo sacó en tu casa? No, no, no Ah, para, para, para No la tenía puesta Esta... Esta camisa... ¿Cómo no la tenía puesta? ¿Qué? ¡No, el cuero! Tenía... Para un poco, loca Tenía remera No, yo sé la historia Yo sé la historia Oh, yo sé la historia Mirá No, yo estaba en el actor Pero yo sé la historia ¿Y tú que lo sabes? Porque no la tenía puesta Ay, por favor ¿Por qué? Porque se la cambió Con un amigo La verdad, son de los peores Y eso te lo contó Y él también fue ese día A ver ella amiga Pero eso te lo contaron después Hay gente ahí ¿La remera? Chica, de repente ¿Cómo sabes? ¿Sabes esto? Porque estaba en el momento ¿La cambió? Sí, pero fue en la calle ¿De qué le estamos hablando? Esta camisa es de Marcos Y estuve a esto de Venerla Te amo Riparla En un momento dije Bueno, me quiero ir de viaje De vuelta Y acá la tengo Pero dije Nada Aparte esa camiseta La que usan los domingos ¿O no? Sí, yo te digo Que el chancho es negro Porque tengo los pelitos En la mano A ver si tiene olor a Primo A ver si tiene olor a Primo A ver si tiene olor a Primo No tiene olor a perfume Ya sé cuánto está Porque hace rato Que la tenés Pasa que hablé tres veces Con el Primo Y le digo Che Primo Está la camisa Y él me dijo Cuídamela porque Es mi camisa favorita Ay, me voy a acusarle No Ay, boluda Es una camisa Olimos todas ¿A limpio? Otra vez, otra vez No la laves, eh Está así ¿A limpio? A normal No sé si A limpio El chivo, el chivo Está usada Dicen Qué hermosura Dicen Me sale por acá, eh Vos saqué Olor a A previa ¿Cómo? Ah, no, mentira Mirá lo que es el cine No, tiene buen olor Tiene buen olor Como siempre Tiene buen olor Tiene olor a limpio A limpio, a limpio, sí Está bien Bueno, maquillado Pero bueno, no No, no, no Acá en el chat pone Que se la lleve Juli Que se la lleve Juli Te amo, perdón Yo leo la gente Lo que hice el público Bueno, que la gente vote Una de ustedes tres Se la va a devolver Porque intenté hablar Bueno, vos lo vemos El domingo a las tres Claro Vos tenés Martín Fierro Vos tenés Martín Fierro Bueno, que se ponga esta camisa ¿Vos vales? No, 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 no